Muy bien, así que ya estás listo para empezar con este primer prompt. El prompt se llama Escribe. ¿Qué significa esta palabra? Pues para ChatGPT le estás dando como instrucción que empiece a redactar o a elaborar pues una serie de resultados en base a la indicación que le vas a dar. Entonces la sintaxis es Escribe y después lo que le quieres solicitar. Hay que ser lo más específico posible, ¿de acuerdo? Aquí te estoy colocando dos ejemplos. Vamos a colocarle este de acá donde le decimos Escribe 5 estrategias de enseñanza para la asignatura de metodología de la investigación. Si quieres pone acá para estudiantes de primer ciclo, de una universidad, etc. O también le puedes decir Escribe un consejo que debo dar a un estudiante universitario malcriado en el aula, por ejemplo. Entonces tú le estás pidiendo que simplemente te dé una respuesta en base a la información que él tiene almacenada, ¿ok? Así que vamos a copiar ese texto y vamos a ver qué resultado obtenemos. Copiamos este texto, le decimos aquí a ChatGPT y esperamos el resultado. Entonces aquí me dice, aquí te presento 5 estrategias de enseñanza para la asignatura de metodología de la investigación. Me presenta los resultados, me dice aprendizaje en proyectos, debate guiado, análisis de casos. Entonces empieza a mostrarme la información. Si yo soy específico, por ejemplo, indicándole cuántas ideas o cuántas cosas necesito, pues sería mejor, ¿ok? Porque si lo haces de manera general, pues tendrías de repente información no acertada para lo que quieres. Si de repente yo hubiera querido acá, voy a, si quisiera volver a generar ese texto, le digo acá. En esta es la asignatura de metodología de la investigación de estudiantes universitarios de primer semestre. Vamos a ver, de repente va a cambiar. Vamos a chequear y ver cuál es el resultado. Eso está demorando un poquito, está procesando. Recuerda que eso es normal, ¿sí? Así que va a depender mucho también del uso que le estén dando a esta herramienta y por eso a veces, pues, se toman solo su tiempo. Vamos a esperar a que cargue. Todavía. Bueno, si me sale error, significa es un tema de conexión a la internet o de simplemente los servidores. Lo siento, no puedo ver las estrategias que mencionas. Por favor, proporcionémelas para analizarlas y brindarte más información. Ya. Entonces, si yo ya le di una instrucción anterior, sí, si yo ya le di una instrucción anterior, le puedo decir acá que, este, voy a colocarle acá, escribe, según la respuesta anterior, qué estrategia puedo utilizar para mis estudiantes de primer semestre en la universidad. Aquí hay un detalle, mira la sintaxis, escribe, luego le digo, según la respuesta anterior, ¿por qué? Porque ya anterior a esa instrucción, yo ya le había dado una indicación. ¿Ok? Entonces va a tomar esa información que me ha respondido y luego le digo que me elija, que me dé una recomendación en otras palabras. Entonces vamos a ver qué resultado hay. De las estrategias mencionadas, podrías utilizar la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Para que tus estudiantes de primer semestre de la asignatura de metodología y investigación, esa estrategia de prioridad de desarrollar la resolución de problemas y trabajo en equipo. Me está dando ya no solamente diciéndome lo que quiero, sino me da una recomendación. ¿Ok? En otras palabras. Entonces puedo ir combinando las palabras acá, pero si te fijas, ya no solamente estoy utilizando escribe, sino estoy dándole otra instrucción que me le dé como resultado el análisis y la recomendación respectiva. ¿Ok? Así que ya estás listo para poner en práctica con otras instrucciones relacionadas a las necesidades que tú tengas. Recuerda, esta palabra escribe es para que le des una instrucción general a ChatGPT y te dé una respuesta y tú puedas seguir interactuando según las respuestas que te va a ir generando. ¿Ok? Así que manos a la obra y empezar a practicar.